Desde que yo nací, se bailaba salsa, digan lo que digan, lo mío es salsa. Como ella es tan bonita, ni bailarla me atrevo, yo digo que es esa, la que está en aquella mesa, con tu cara de princesa, es la que me gusta a mí. Esa, la que se nota orgullosa, esa que se cree en cosas, es la que me gusta a mí. Esa, la que baila con cualquiera, como si nadie la viera, es la que me gusta a mí. Esa, la de traje color rosa, del baile la más hermosa, yo la quiero para mí. Esa, la de dos ojos de cielo, la que habla de la cabeza, es la que me atrevo, es la que me gusta a mí. Esa, la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Esa, la que parece una reina, en el medio pensador. Esa, la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Mira que ya me he dado el tercer trago, a ver si me lleno de valor. Esa, la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Para hablarle y decirle que la quiero mucho, y lograr mi declaración. Esa, la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Esa mujer cuando se habla bailar, que rico soy cámara. Esa, la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Esa mujer es linda, esa mujer la quiero para mí. Esa es la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Esa, la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Esa, la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Esa, la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Esa mujer es linda, camarón, y yo me quiero para mí. Esa es la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Esa, la que me gusta a mí, es la que me gusta a mí, es la que quiero yo. Ay, no me atrevo a sacarla a la mesa, le tengo terror. Esa es la que quiero yo. Esa, la de la cara bonita. Esa es la que quiero yo. La duvaca, cinturita y de paso sabrosón. Esa es la que quiero yo. Esa mujer me tiene loco. Esa es la que quiero yo. La dorada, mira poco a poco. Esa es la que quiero yo. Esa, 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 esa mujer la quiero para mí. Esa es la que quiero yo. Por esto bella, mira poco a poco, se lo borra feliz. Si le gustaron el video, dale un like. Y si no lo han hecho todavía, suscríbanse a mi canal. Y que vive la salsa.